Se sabe que ya está saliendo el nuevo sistema de Mega Evolución, pero ¿qué es lo que da cada nivel de bonus? ¡Miremos! Y hola a todos, bienvenidos muy bien de mi canal, hoy soy más de Pokémon GO. Sí, ya Pokéminers ha descubierto qué es lo que cada uno de los niveles de Mega Evolución, de Mega... compañero, da. Así que vamos a mirar qué es lo que nos va a ir dando de beneficio, ¿ok? En términos de que si hice X cantidad de Mega Evoluciones y estoy en tal nivel, ¿qué cosas obtengo de vuelta cuando tengo a la Mega Evolución activa, ok? Importante, para tener esos beneficios hay que tener, número uno, el nivel específico y número dos, tener a la Mega activa. Dígase que esté Mega Evolucionada en ese momento. Mega activa no significa Mega de compañero, que es una cosa que mucha gente tiene el desconecte, no es lo mismo, no tiene que estar de compañero. Puede estarlo, pero no tiene que, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que nos darán? Tenemos nivel 0 o el nivel base, esto es sin haber hecho ninguna Mega Evolución, el requerido de energía por todos los Pokémon normales máximo que les pueden pedir es 200. Dígase, de ahí para abajo les pueden pedir 150 o lo que sea, pero el máximo es 200. Y lo que va a requerirles a ustedes, Beedrill, Pidgeot, específicamente va a ser 100, ¿ok? Así que eso es bastante normal. Lo que uno va a recibir aquí, si uno hace esa primera Mega Evolución sin estar en el nivel 1 todavía, es un boosteo de ataque de 10% a los que están en la incursión y un boosteo de ataque a los Pokémon del mismo tipo de la Mega Evolución de 30%. Interesante. Eso está bastante bien. Además que eso va a tener un bonus de caramelo de 1. ¿Eso qué quiere decir? Yo capturo un Pokémon del mismo tipo que de mi Mega Evolución y voy a recibir un caramelo extra por cada captura. Esto es en el nivel base, esto sin hacer nada. Esto es el sistema que actualmente tenemos. Esto es lo que ya se podía hacer. Esto no es, por si no se habían enterado, esto ya se podía hacer. Ahora, aquí están los beneficios adicionales. Si, por ejemplo, estamos en nivel 1, esto se consigue después de haber hecho una Mega Evolución. Después de esa Mega Evolución, ya esa Mega va a estar en nivel 1. Ahora la Mega Energía que nos va a pedir es 41 como máximo. Súper bien. Y 21 en el caso de Vidril y Pidjot. Nada mal. Súper, súper bien también. Lo que nos va a dejar eso es con un cooldown que a varios de 7 días. Antes era de 14. Nada mal. Nos va a dar con un boosteo de ataque igualmente de 10%. Un boosteo de Staff de 30% y un caramelo. Así que lo que cambió fue menos costo de energía y menos cooldown. ¿Ok? Así que nos va a cobrar a partir de esa primera Mega Evolución menos energía para la siguiente ocasión si lo quiero acelerar. Y solo me va a tomar una semana, 7 días en comparación a 14 para poder tener el cooldown gratuito nuevamente. Dígase que se acabe el relojito gratuito y pueda yo Mega Evolucionar nuevamente. ¿Ok? Ok. Nivel 2 o High Level, nivel alto, es el intermedio. En este caso se va a requerir haber Mega Evolucionado 7 veces a la Mega Evolución específica. Ojo que una cosa que quiero aclarar aquí es 7 veces al Pokémon específico. Esto es como el sistema de compañeros. Uno sube el compañero cada uno de los Pokés. Esto debería funcionar de esta misma manera. Yo tengo a Mega Binazor y está bien. Hice X cantidad de cientos de veces a Mega Binazor. Pero es el Mega Binazor específico. No cualquiera. ¿Ok? Esto no es un Mega Nivel para todos los Binazores. Es un nivel para el Binazor específico que ustedes están subiendo. Muy importante eso. Así que a ese específico Binazor de PC 3000, lo que sea, lo que sea. Tiene que haberlo Mega Evolucionado 7 veces. Solo a este y así a cada uno de todos los demás Binazores si quieren que todos lo tengan. Pero en fin, entienden la idea. 7 veces. Eso va a hacer que el coste máximo de Mega Energía vaya a pasar a 21. Eso es increíble. Eso es súper bueno. Y el de Bit Drill y Bit Jot 11. Que ya solo aquí ya en este nivel estamos bastante bien. Pero ¿qué más tenemos? Sigue estando el mismo bonus de ataque. 10% para todos los Pokés en el Raid. 30% para todos los que sean de ese mismo tipo de la Mega. Pero aquí empieza lo importante. Y tenemos que, sí, sigue estando el bonus de un caramelo para este, con cada captura. Pero aquí aparece el bonus de experiencia por captura de 50. Dígase 50 por todas las capturas que hagamos. Así que uno por cada captura consigue 50 extra y un caramelo extra. Y no solo eso. El chance de caramelos XL sube 10% solo con este nivel. Bastante bien. 10% sobre lo que ya se tiene normalmente. Por lo que el chance de XL es, digo, uno va a querer tener Megas todo el tiempo para tener todos los XL posibles. Más aún en cosas como Go Fest o Community Day. Eventos específicos de IR como el evento de misiones que hubo ahorita con Execute, etc. Ir con un Poké del mismo tipo e intentar eso. Ojo que se ha dicho hasta ahora que lo de XL tiene que ser igualmente del mismo tipo del Poké. Y sí, este bonus es nuevo. Nunca ha sido que las Megas le ayuden a conseguir más XLs. Pero ahora sí que es así. Así que, por ejemplo, si pongo ese Binazor que dije y atrapó a los Execute que estaba diciendo. Como son plantas los dos. Tendría 10% extra de poder conseguir XLs con él. Si tuviese mi Binazor. Estamos suponiendo un caso hipotético, obviamente. En este nivel que es High Level. El nivel 2 de Mega Evolución. Ahora, nivel 3 de Mega Evolución que es Max Level. Este nivel va a requerir 30 Mega Evoluciones. 30 veces Mega Evolucionado. El mismo Binazor que haya Mega Evolucionado 30 veces él solito. Otra cosa que quiero decir sobre esto. Dudo que las veces que haya Mega Evolucionado en el pasado cuenten. Porque esto es una cosa que probablemente se esté contando hasta ahora. Y reitero que se cuenta por cada uno en separado. En lugar de por todos en global. Por lo que no esperen que las Megas que hayan hecho en el pasado cuenten en ese sentido. Por lo menos no en el sentido de... De subir a... Digo, estar en el nivel máximo de buenas a primeras cosas por estilo. Cooldown pasa a ser... Por cierto, el cooldown en el método anterior son 5 días. En este otro método son 3 días. O en este otro método no es en otro nivel. El máximo de energía que nos van a pedir a partir de ahora. Y permanentemente si lo tenemos ahí es 11. Eso no es nada, caray. Eso no es nada. En el caso de Vidril y Pidgeot son 6. Y lo que tenemos es lo siguiente. 10% de busteo de ataque. 30% de staff. Eso se mantuvo igual en todos los niveles. Eso nunca varió. Tiene sentido. Igual 30% más de daño. Si son del mismo tipo que la Mega para atacar. Que generalmente es así. Es un montón. Bonus de caramelos. Ahora subió a 2. Ahora son 2 caramelos cada captura extras. Básicamente es como atrapar casi que 2 pokés con cada poké que estén atrapando. Sin contar vallas piña. Y eso no afecta a la valla piña, por si acaso. Experiencia extra por cada captura. 100. Dígase que cada captura les va a dar 100 extra. Y ojo, eso es importantísimo. 25% extra subidón de la probabilidad de XL. Vaya, vaya, vaya. Y ojo que esto es una cosa que uno logra con el tiempo. No tienen que ponerse locos de... Oh, pero aquí a que lo tenga. 30 veces. No tienes que hacerlo de una vez. Y en todo caso, después de la primera Mega Evolución que haya logrado. Ya luego lo puede poner el compañero. Y estar generando Mega Energía constantemente. Para poder estar haciendo las Mega Evoluciones. O mientras se está esperando el cooldown y todo el rollo. O sea, tampoco es una cosa de que tiene que ser locura. Y empezar desde buenas a primeras con nivel 3. No, 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 no. Pero bueno, está bastante bien. No me lo van a negar. Pero son bonus bastante decentes. Reitero. Todos estos bonus van a estar activos durante o mientras el Pokémon esté Mega Evolucionado. ¿Ok? Si uno tiene el Pokémon Mega Evolucionado. Estas cosas están en efecto. Digamos que yo tengo ya el Binazor que les dije hipotético en el nivel máximo. Y lo Mega Evoluciono. No lo pongo de compañero. Esto me va a dar que el cooldown a partir de la Mega Evolución van a ser 3 días. Que solo me cobro 11 si es que lo aceleré. Si no lo aceleré y simplemente fue gratis. Fue gratis. Listo. No paguen esos 11. Me va a dar 10% extra de daño a los compañeros de equipo en una incursión. Si no son del mismo tipo. Y 30% extra si son del mismo tipo. Me va a dar por cada captura que haga de todos los salvajes. Sin importar. Perdón. Sí. Del mismo tipo. Perdón. Estoy enloquecido un segundo. Los Pokémon del mismo tipo salvajes que me encuentren me van a dar 2 caramelos extra. Cada captura que yo haga en general me va a dar 100 experiencia extra. Y por Pokés del mismo tipo voy a conseguir un 25% extra de chance de XL. Nada más que decir. Y aquí es donde viene el interés de tener una Mega subida de cada tipo. Porque si de pronto voy a tener el chance de tener XL extra. Pues está bueno tener el chance de evolucionar uno, otro, otro u otro. Según lo que yo necesite. De hecho ya en la actualidad se hace eso para los Community Days. Mucha gente activa la Mega y todo el rollo durante el Community Day para tener el busteo. Que hasta ahora solo había sido un caramelito. Pero para el futuro esto se va a poner loco. Así que bueno. Eso es todo por ahora. Además que tomar en cuenta una cosa. Ahorita Nighting también está aplicando esta cosa. Que en los Community Days haya busteo de XL. Digo más chance de XL. Ahora imagínense eso. Más esto otro. A la virgen. Así que bueno. Es todo lo que tengo que decir. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Y gracias a Pokéminers que fueron los que encontraron toda esta información. Bye bye. I got nothing more to lose Recover your eyes, this one's for you They say you have to live to learn Maybe that's why I question burn I got news for you I'm jumping up Killing my double Killing my double I got nothing more to lose 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 ¡Gracias!